Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de una aplicación Socialfy como podría ser por ejemplo Frentech, el nombre es Sócrates y es una aplicación que yo llevo probando aproximadamente unos 15 días y que me parece más interesante que las demás que han salido por dos cuestiones que os voy a explicar ahora mismo. La primera de ellas es que podemos utilizarla directamente desde el teléfono móvil sin necesidad de utilizar cosas raras como tener que descargar una especie de web app o algo así por el estilo que en todas las demás es necesario. Aquí directamente podemos descargarla de Play Store, de hecho la podéis ver aquí Sócrates, la podéis descargar y sin ningún tipo de problema. Para Android sería así, pero para iOS, es decir para los iPhone es cierto que no está ahora mismo publicada dentro de lo que sería la App Store, sino que vamos a tener que descargarlo desde TestFlight. Pero bueno, ya es un avance y de todas formas también podemos utilizarla desde el PC y de hecho las podemos sincronizar. Yo lo que le veo de interesante a esta aplicación en concreto es el tema de que aquí pues no es simplemente sillear, comprar los shares de influencers y cosas así por el estilo que seguramente que a la mayor parte de la gente no le parece justo porque no deja de ser un mecanismo que muchas veces incentiva a aquellos que son influencers y aquellas personas pues que no tienen una comunidad detrás grande, pues seguramente pues que les sea muy complicado el sacar beneficios. Aquí no, aquí podemos hacerlo de dos formas. Es una plataforma mediante la cual pues se gana dinero con preguntas, es decir con preguntas y respuestas. Nosotros podemos hacer las preguntas o si no podemos simplemente contestarlas. Hacer las preguntas es más caro. Ahora entraremos en materia y lo veremos, pero el tema de simplemente contestarla la verdad es que es muy barato y yo justamente lo he probado y ha sido la estrategia que mejor me ha funcionado. Si nos fijamos en lo que es la página web, muy rápidamente podemos ver cómo se ve bastante profesional y está auditado el Smart Contract por Certi. Funciona en Polygon, entonces tenemos que utilizar el token Matic y asimismo tenemos que enviarnos algo de USDT. Los Matic que debemos usar, pues la verdad es que no necesitamos demasiado con un par de dólares o así será más que suficiente y después lo que tenemos que enviarnos en forma de USDT ya dependerá si nosotros queremos comprarnos los bolígrafos o no, que ahora vamos a ver en qué consiste. Pero antes de nada vamos a explicar cómo registrarnos. Yo el tutorial lo voy a hacer desde el ordenador, pero daría exactamente igual. Desde el teléfono móvil la interfaz cambia un poquito, pero las funcionalidades son exactamente las mismas. Tenemos la opción de registrarnos, de iniciar sesión con correo electrónico o iniciar sesión directamente con la cartera. Vosotros en primera instancia lo que tenéis que hacer es registraros. Para ello os venís aquí y necesitáis un código de invitación. No os preocupéis porque yo os voy a dejar ese código en la descripción. Una vez que ya hayamos creado nuestra cuenta, que podemos hacerlo igualmente con el correo electrónico, pues ya podemos iniciar directamente con nuestra cartera. Yo en mi caso lo que he hecho ha sido restaurar mi cartera, la he exportado, después vamos a ver cómo se hace y así de esta forma pues desde el ordenador lo puedo hacer muy cómodamente. Simplemente pues me conecto a esta wallet y ahora pues firmo para poder interactuar con la plataforma. Podéis ver, pulso aquí sobre firmar y ya automáticamente me conecto. Como podéis ver yo ahora mismo tengo una serie de activos. Tengo un pen, que los pens son los que nos van a servir para nosotros poder formular las preguntas y hay de tres tipos. Había un pen de nivel 1, es decir un bolígrafo de nivel 1, que sería el más barato de todos. Después tenemos uno de nivel 2, que es el que yo tengo, y después podemos subir hasta uno de nivel 3. Si nosotros queremos subir a uno de nivel 3, pues la verdad es que vamos a tener ventajas bastante importantes como es que vamos a llevarnos mayor porcentaje cuando, por ejemplo, hagamos una pregunta que tenga mucho éxito y después conteste mucha gente. Pero yo recomendaría empezar por un bolígrafo de nivel 1 e ir probando. Y después yo también he estado haciendo pruebas de cara a poder ver si realmente se podían retirar los activos que nos van dando. Los activos que nos dan son estos puntos. Yo he hecho un retiro, vamos a poder ver aquí, nos venimos a cartera y podemos ver cómo si yo me vengo aquí a retiros, puedo especificar la cantidad que yo quiero enviarme. En este caso, pues, no tengo ni siquiera un punto porque, como os digo, pues ya he retirado anteriormente y cada punto equivale exactamente a un USDT. Entonces, si nos venimos aquí a retirar registros, podemos ver la actividad que yo he tenido y os lo voy a enseñar para que veáis de forma totalmente transparente cómo sí que se puede retirar. Aquí podéis ver que he retirado exactamente 12 puntos que corresponden con 12 USDT. Así mismo podéis ver los MATIC que yo tengo ahora mismo en cartera y los USDT. Bien, ¿cómo se haría entonces para formular una pregunta o para contestarla? Bien, aquí tenemos toda una sección en el apartado de la izquierda mediante el cual podemos venirnos a hacer estas cuestiones. Tenemos el inicio donde nos aparece, pues, algunas preguntas que son tendencia. Y una cosa que me ha parecido muy interesante de esta plataforma es que nosotros tenemos la oportunidad de traducirlo a través de Google porque hay mucha gente que utiliza esta aplicación y que ya no es que estén escribiendo en inglés, sino que están escribiendo muchas veces en chino. Y para la mayoría de nosotros, pues, va a ser muy complicado el poder contestar esa pregunta. Entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros ganar dinero contestando a estas preguntas? Bien, es muy importante entrar a una pregunta lo antes posible. Cuanto antes entremos y contestemos de forma correcta, más puntos nos vamos a llevar. Los puntos que se van generando sería esta cantidad de aquí. Nosotros nos vamos a llevar un porcentaje que va a ser superior si cumplimos con esos requisitos. Si llegamos al final, pues, seguramente nos vamos a llevar menos puntos. Por tanto, yo os recomiendo en mi experiencia que vengáis a esta sección de aquí y que echéis un vistazo a aquellas preguntas que son más recientes y a aquellas que le veáis más potencial, pues, las contestáis. Después debéis fijaros en esta cuestión de aquí. Por ejemplo, yo quiero contestar a esta pregunta de aquí, que la podemos traducir, y que me dice, tú y tu compañero, Paladín, oísteis que el clan de los lobos robó el ídolo y llegasteis a su base. Bueno, yo realmente, la verdad es que no tengo mucha idea ni siquiera de lo que está hablando. Pero fijaros cómo aquí incluso hay preguntas en árabe, en las cuales, pues, yo, sinceramente, pues, tampoco entendería nada. Y tengo la opción de traducirlo. Dice, ¿cuáles son las razones de la escasa asistencia de público a los partidos de la Copa del Rey? Falta de interés en la competencia, horarios del partido, debilidad del competidor. Pues, bueno, aquí tampoco tengo mucha idea exactamente a lo que se refiere. Por ejemplo, esta pregunta de aquí, que puede estar bastante bien, y en la cual nos indica, ¿cuál novela es mejor que la otra? ¿Percy Jackson o Harry Potter? Bueno, pues yo a lo mejor le digo aquí que Harry Potter, ¿vale? Le doy aquí a enviar, puedo escribir también un comentario. En este caso, pues, me dice que no tengo suficientes puntos, así que necesito comprarlos, ¿vale? Y, como podéis ver, yo tengo 52 USDT, y voy a canjear 10 puntos, y voy a canjear 10 USDT por 10 puntos. Así que le doy aquí a confirmar, y de esta forma, pues, lo hago con mi billetera de MetaMás, y ya estaría comprando estos puntos. Ya me dice que la compra se está realizando, y ahora, pues, ya me dice que se ha completado. Así que, como podéis ver, yo aquí puedo participar simplemente aportando 0,16, ¿vale? Es decir, solamente me van a retirar 0,16 de mis puntos. Así que voy a darle aquí a enviar, y como podéis ver, ya se vota exitosamente. Me los han quitado, y, pues, ahora ya he participado en esta pregunta. El premio que hay ahora mismo es solamente de 0,32. Si esta pregunta se viraliza, pues, seguramente yo voy a ganar bastante dinero, porque, al tener un bolígrafo de nivel 2, me voy a llevar más cantidad que los que no tienen bolígrafo, o tienen bolígrafo de nivel 1. Pues, también aquí tenemos alguna pregunta interesante, como puede ser esta de aquí, que estreno de Amazon Prime Video verás en noviembre. Pues, yo podría decirle Invencible Temporada 2. Puedo hacer exactamente lo mismo, de aquí a enviar, y ya tengo dos preguntas. Y, como podéis ver, pues, prácticamente no me he gastado ningún punto. Yo, sinceramente, creo que esta sería la mejor forma de participar. Pero, no os preocupéis, porque después os daré algún tip más. Así que, quedaros hasta el final, para que podáis entrar conjunto con otras personas, en diferentes votaciones, y de esta forma, pues, tener un poquito más de posibilidades de generar ganancias. Bien, ¿qué más opciones tenemos? Tenemos aquí también tablas de clasificación, en las cuales, pues, se puede ver aquellos que están resultando ganadores, etcétera, etcétera. Después, también puedo ver aquí las preguntas que yo he hecho, o las preguntas en las cuales yo he participado. Ahora, yo pulso aquí sobre más, y puedo ver, pues, información al respecto. Vale, aquí me aparecen, pues, las últimas que he votado. Esta, en concreto, la hice yo, ¿vale? Y, en este caso, pues, me aparece la recompensa que yo me llevé por hacer la pregunta. Después, también participé en esta pregunta de aquí, y, como podéis ver, pues, se viralizó mucho, y yo me llevé, con una participación muy pequeña, como podéis ver, una cantidad muy grande, me llevé 5,4 puntos. Por eso os digo que esto sí que puede ser una oportunidad bastante buena si dais con la pregunta. Después, hice yo esta pregunta de aquí, que se viralizó muchísimo, pero lo que pasó fue que, en este caso, me salió negativo, porque yo busteé con un premio bastante grande esta pregunta, al final, pues, fue excesivo ese premio, y las ganancias que recibí en comparación al premio que yo aporté, pues, la verdad es que fue muy inferior, ¿vale? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Si vosotros queréis hacer preguntas, intentar buscar algo medio, es decir, a lo mejor 5 puntos, 10 puntos, como mucho, pero no enviéis 30 o 35 puntos, porque seguramente terminaréis perdiendo ese dinero. Yo, de todas formas, haría lo que os comento aquí. Empezaría por el tema de contestar a preguntas e ir viendo cómo funciona el asunto. ¿Que nosotros queremos hacer una pregunta? Bueno, pues, es muy sencillo. Simplemente nos venimos aquí a su pregunta y tenemos que escribir, pues, lo que nosotros pensamos, ¿vale? Podemos escribir, por ejemplo, algo establecido con el mundo de las criptomonedas. Vamos a escribir, por ejemplo, qué criptomoneda es mejor, que va a ser una pregunta muy sencilla. Ahora le agregamos un canal, que en este caso, pues, yo creo que el más adecuado sería futuro y tecnología, y ahora podemos inyectarle puntos. En mi caso no tengo puntos suficientes, así que tendría que inyectarlos después a posteriori. Y, asimismo, podemos establecer aquí una imagen, que esto es tan sencillo como venirse, por ejemplo, aquí a Google, buscar Ethereum contra Bitcoin, venirnos a imágenes, y utilizar una imagen que a nosotros nos parezca que está bastante chula, como puede ser esta de aquí. La guardamos, la juntamos, y ahora también tenemos la opción de etiquetar a usuarios. También podemos, incluso, agregar un enlace, y aquí, asimismo, también podemos cambiar el diferencial de los puntos para contribuir. Y yo, realmente, pues, os recomiendo que lo hagáis, pero que lo hagáis con cautela, ya que, si ponéis algo muy alto, pues, seguramente la gente no va a querer gastarse esos puntos, y si ponéis algo muy bajo, que por defecto, creo que es 0,16, pues, también tenéis menos posibilidades de generar. Entonces, pues, yo lo que haría sería algo intermedio, por ejemplo, 0,2, que puede estar bastante bien. Pulsamos aquí sobre crear, y ahora nos dice que pulsemos sobre confirmar. Vale, a nosotros nos va a costar solamente 0,16 puntos el crear esta encuesta, el crear esta pregunta. Pulsamos aquí sobre confirmar, y ahora nos dice que se ha creado con éxito. Y si nos venimos, por ejemplo, aquí a descubrir más recientes, pues, seguramente que va a aparecer. Aquí la tenéis, ¿vale? Y nosotros también podemos votar. Es decir, yo puedo votar, por ejemplo, Bitcoin y enviar esta respuesta, ¿vale? Para que sea la respuesta exitosa. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona, pero, como podéis ver, ya ha habido alguna persona que ha votado. Por tanto, pues, ya ha subido un poquito esta bolsa que hay para repartir entre todos. Si yo ahora quisiera inyectarle algo de puntos, pues, es tan sencillo como venirme aquí a la cartera y pulsar sobre comprar. Voy a comprar 10 puntos. Puso aquí sobre confirmar. También podemos comprar algo menos de 10 puntos. Podemos comprar, por ejemplo, 5. Ahora, si me veo aquí a mi perfil, puedo inyectarle más puntos, ¿vale? Para ello, simplemente pulso sobre este icono de la parte superior y le indico que quiero inyectar 10 puntos. Ya me están diciendo que se han inyectado esos 10 puntos y, como podéis ver, el valor ha subido. Esto seguramente puede incentivar a que la gente, pues, participe. Yo, de todas formas, como os digo, recomiendo empezar por cantidades más bajas o, si no, directamente contestar a preguntas porque aquí yo ya me he gastado 10 puntos y es bastante probable que a lo mejor no lo recupere. Asimismo, también tenemos aquí una sección de notificaciones en el cual, pues, podemos seguir a algunas personas que nos estén siguiendo. También tenemos aquí invitaciones de otras personas a votar que esto era justamente lo que os indicaba yo antes, ¿vale? Pues, en este caso, pues, vamos a decirle aquí que me gusta la soledad a ver si es esta la respuesta correcta y, como podéis ver, pues, hay bastantes oportunidades de interactuar, de hacer diferentes historias, ¿vale? La verdad que está bastante bien. Podemos ver aquí el sistema de puntos. Aquí me dicen enhorabuena por ganar esto. Las preguntas que yo he creado enhorabuena por ganar tanto. ¿Cuál es mejor? Aquí, pues, gané 13,51 puntos, etcétera, etcétera, ¿vale? La verdad, pues, que yo creo que el sistema está bastante bien montado. Después, si queréis invitar a otras personas, pues, simplemente os venís aquí a invitación y copiáis este enlace de aquí, os lo pasáis a vuestros amigos y, de esta forma, pues, vais a generar algunos puntos a mayores. Para exportar la cartera, creo que desde el ordenador no deja. Pero, bueno, es tan sencillo como venís aquí a cartera y lo único que tenéis que hacer es pulsar sobre la opción de exportar. Os venís aquí a MetaMás, pulsáis sobre los tres puntos. Para agregar vuestra cartera, pues, simplemente os venís aquí a MetaMás y le dais a agregar nueva cartera. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Como podéis ver, yo tengo aquí bastantes agregadas y no recomendaría, eso sí, que utilizaseis esta cartera para ninguna otra cosa que no fuera una aplicación de este estilo. Ya, por último, indicaros aquí un grupo que me he encontrado que se llama Sócrates Latam y en el cual, pues, hay gente que deja ahí sus preguntas para que otros se las siguien, para que otros, pues, le den interacción y de esa forma ayudarse entre todos. Os lo digo porque esta puede ser una manera bastante sencilla de darle viralidad a vuestras preguntas, ¿vale? Y nada más. Hasta aquí este vídeo que la verdad que creo que ha quedado bastante bien explicado, ha quedado bastante claro. Como podéis ver, pues, se puede ganar. Sí que es cierto que hay que tener un poquillo de cuidado en qué invertimos nuestro dinero, pero la verdad que puede ser una forma bastante sencilla de hacer, pues, algo de liquidez. Tampoco es que vayamos a ganar una barbaridad, pero nos estamos entreteniendo y si lo vemos de ese modo, como que podemos ganar y al mismo tiempo, pues, estamos pasando el rato, nos estamos divirtiendo, yo creo que puede ser bastante interesante. Si os ha gustado el vídeo, pues, ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, uniros al chat de Telegram, seguirme en Twitter, y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.